Se imaginarán ustedes la enorme alegría y el orgullo que es para mí poder acompañar muy modestamente al maestro. Hace ya más de 30 años que he ido siguiendo sus canciones y no solamente sus canciones, sino lo que dicen aquellas canciones, el contenido. Para mí realmente una oportunidad maravillosa. Hace ya más. Caminito del Indio, sendero joya sembrado de piedra. Caminito del Indio que junte el valle con las estrellas. Caminito del Indio que está el valle con las estrellas. Caminito del Indio que está el valle con las estrellas. Caminito del Indio que está el valle con las estrellas. Caminito del Indio que está el valle con las estrellas. En el coche se ve, llora la queda en fonda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Y se levanta en el cerro la voz doliente de una vaguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se levanta en la noche, la pena del indio, el sol y la luna, y el descanto mío, besando tus piedras, camino del indio. Gracias por ver el video.